2. Fresnillo, Zacatecas. Dos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, fueron sorprendidos y ultimados a balazos en la colonia Arboledas. El hecho se suscitó en la avenida Fresnos, cuando varios sujetos armados interceptaron a ambos hombres, a quienes les dispararon a muy corta distancia, por lo que los impactos que recibieron fueron certeros provocando que uno de ellos falleciera casi de inmediato. Vecinos de esta colonia, los cuales presenciaron la agresión, inmediatamente después de haberse resguardado de las detonaciones de arma de fuego, dieron aviso a las autoridades, por lo que diversas corporaciones acudieron hasta el sitio. Al llegar, paramédicos brindaron la atención prehospitalaria a un hombre, el cual quedó lesionado sobre la carretera. Al ser revisado se confirmó que ya no presentaba signos vitales, mientras que posteriormente se informó que otro hombre lesionado fue trasladado a un hospital en vehículo particular, donde momentos después falleció mientras recibía atención médica. El lugar quedó acordonado y puesto a disposición del personal de policía de investigación y peritos de la fiscalía, quienes se hicieron cargo de recabar las evidencias correspondientes.